Muy buenos días, gracias Nayeli. En información del pronóstico del tiempo, te comento que para esta jornada de miércoles aún continúan las altas temperaturas, 34 grados centígrados como temperatura máxima a la mínima de 22. Hay un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado, predominando la probabilidad de lluvia en un 20%, se pueden presentar lluvias ligeritas en algunas zonas del área metropolitana, la humedad relativa en un 45%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.